Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta y hoy vamos a traer un vídeo de advertencia. Si eres usuario de Discord, te interesa mucho ver esta noticia y escuchar todo el vídeo. Así que no te vayas hasta el final, porque hay varios datos que tienes que tener en cuenta. Sí, Discord ha tenido serios problemas. Muchos de nosotros somos usuarios de Discord. Yo mismo lo tengo ahí y no puedo abrirlo ahora mismo porque me he quedado sin smartphone. Ya lo saben que estoy esperando la batería para poder reparar mi smartphone y el acceso a Discord es a través de smartphone, con la clave, con el acceso, en fin. Tiene ciertas partes de seguridad el Discord, pero no las suficientes y por ello dice la noticia. Francia multa a Discord por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos. La sanción asciende a 800.000 euros, mientras que Discord ha comenzado a trabajar para solucionar todos sus fallos y mejorar el uso de nuestros datos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que, no sé si ustedes lo vieron hace ya algún tiempo que salió el aviso en Discord. Oye, ha habido un fallo de seguridad, por favor, cambia la contraseña, que ha habido un eso de tal, en fin. Ustedes saben que les han entrado a la base de datos, han tenido algún fallo de seguridad y las contraseñas han sido expuestas. Y eso toca mucho los cojones porque dices, oye, yo entraba a Discord con la tranquilidad de que mi contraseña es la que está segura. Vale, que dices, no, tienes que usar diferentes contraseñas. Hombre, pero para entrar a los juegos pues siempre usamos la misma porque no vas a tener 27 contraseñas, una para cada aplicación. O sea, tú das por sentado que Discord te va a proteger tu cuenta y que no va a exponer tus datos. Bueno, pues ahí ha pasado algo raro y aquí Francia le ha dicho a Discord que suelte dinero, que empiece a espabilar, que ponga seguridad en sus bases de datos, que ponga seguridad en su manera de acceder. Mire, básicamente Discord había hecho la cosa muy sencilla para que tú te registraras, para que te loguearas, para que accedieras, para convertirse en una de las plataformas más populares. Si tú le pones pegas a los usuarios, si le complican la cosa con seguridad, con contraseñas complicadas, con no sé qué, pues es muy probable que como la mayoría de usuarios generalmente no tienen el conocimiento o no tienen la voluntad de aprender y de hacer las cosas y de perder mucho tiempo en su vida, pues en el momento que se lo complicas, pues pasan de ti a otra cosa, ¿no? Entonces Discord pues lo hizo sencillo y por hacerlo sencillo, pues ahora se encuentra con esto. Vamos a ver la noticia. Dice Discord, se ha convertido por méritos propios en el software de comunicación más popular entre los jugadores dando paso más allá de la experiencia que teníamos con TeamSpeak o Ventrilo para ofrecernos un programa de comunicación de voz, vídeo y además una herramienta perfecta con la que desarrollar una comunidad. Esto es cierto, nosotros estuvimos toda la vida en TeamSpeak y en Ventrilo. Cuando jugábamos en Guild Wars jugábamos y muchas veces te decían los guiris, toma Ventrilo, vente a Ventrilo. Era muy raro lo del Ventrilo, pero bueno, seguro que muchos de ustedes también lo usaban ahí el Ventrilo y esas cosas y el mumble y esas movidas, no sé. Díganme por los comentarios cuál era el sistema de comunicación por voz que usaban ustedes en los viejos tiempos, el TeamSpeak, el Ventrilo, el mumble, eso me lo dicen por ahí. Más que nada, para sentirnos ahí un poquito menos viejos todos, para sentirnos un poquito menos viejos. Sin embargo, como podéis imaginar, Discord no es perfecto y también cuenta con fallos tanto a nivel técnico como en lo que se refiere a la protección de datos de sus millones de usuarios tal y como asevera una investigación de las autoridades francesas que llegó a la conclusión que la empresa tras este software fallaba a la hora de cumplir el Reglamento General de Protección de Datos creado por Europa que tiene como objetivo nuestra información personal sea más segura. Bueno, esta gente no cuidaba bien de nuestra información. Tú le ponías ahí tu nombre, tu apellido, tu dirección, tu teléfono y ellos pues pasaban y decían ahí está, eso, déjalo ahí. Si lo perdemos no pasa nada. Bueno, pues ha pasado. La gente de Francia la metió una de Murcia, pero no de Murcia de ahí, una denuncia. Una desnuncia. 800.000 euros, que para ellos será migajas porque esa gente estarán ganando mucho más. Pero oye, 800.000 euros pican, ¿eh? A mí que me los dieran, o a ti, o a cualquiera de vosotros. Dice, la encargada de hacer la investigación es la Comisión Nacional del Informatic del Liberté que inició hace un tiempo una investigación para descubrir los fallos con el tratamiento de nuestros datos de Discord Inc. Imponiendo una sanción de 800.000 euros a la empresa el pasado 10 de noviembre. O sea, eso ha sido ahora mismo, este mes. Entre los errores en el momento de la investigación, Discord no disponía de un sistema para alertar cuentas con más de tres años de desuso y eliminarlas. No fueron precisos a la hora de informar sobre cómo retenían los datos de los usuarios. No indicaban bien a los jugadores que al hacer el clic en el botón X, el programa no se cerraba, sino que se minimizaba. Permitía utilizar contraseñas poco seguras. Y no había realizado una evaluación del impacto de la protección de datos. Eso sí que es un coñazo lo del Discord que se te queda en segundo plano y no lo cierra. Oye, muchas veces tienes que ir ahí al reloj, botón derecho y cerrar, o en el propio móvil ir a las aplicaciones y forzar detención. Eso sí que es una de las cosas que más rabia me da del Discord. Oye, no se sabe uno lo que va a hacer, pero a lo mejor cierra, se te queda el Discord. Yo qué sé. Y luego estás ahí haciendo tú tus cosas y estás ahí emitiendo lo vía satélite para todo el mundo. No sé, por decir algo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, eso es intrusivo. Le han dicho que no. Sin embargo, en la propia información oficial sobre la sanción que ha publicado el CNIN, también se indica durante la investigación, Discord se ha forzado para corregir sus fallos y, de hecho, la mayoría de las cuestiones por las que se le ha multado ya están solucionadas. Lo que ha tenido en cuenta también a la hora de imponer una sanción mucho menos contundente de lo que hubiera sido si Discord Inc hubiera hecho oídos sordos a todos los fallos a aplicar. Hombre, si te vienen y te meten una denuncia de 800.000 euros y te dicen esto, 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 esto está mal. Esto está mal, arréglalo ya. Por favor. Eso es como el que tiene una tienda de alimentación y vienen y lo llaman guarro. Los de sanidad le dicen esto está mal. La nevera la tienes a pagar. Estos productos los tienes sin tapar. Aquella carne la tienes fuera de... En fin, cuando le hacen una inspección de sanidad y le meten una denuncia, pues, o lo solucionas o te cierran la tienda. Y esto es igual. O solucionas todos los problemas de seguridad Discord o te metemos una multa más gorda. No pasa nada. Si esté aquí y esto llegamos y ponemos, en vez de poner 800.000, ponemos 8 millones de euros y ya está arreglado todo. Así que, bueno, si son usuarios de Discord como yo, que yo lo soy, bueno, ahora no lo soy porque no tengo el móvil para confirmar la cuenta, que eso es seña de que Discord está haciendo las cosas bien. Porque no puedo acceder a mi cuenta ni con el correo ni con nada, solo puedo con el código ese de desbloqueo, que tengo la app en el móvil y no tengo móvil. En fin, ustedes saben, si son usuarios de Discord, lleven mucho cuidado, cambien contraseñas, estén alerta, porque ellos no lo han estado, estén alerta de que Francia les ha multado por la protección de datos. Cambien los datos, hagan lo que tengan que hacer, ustedes protejan lo que es suyo, porque Discord no lo ha hecho. Ahora sí que lo está haciendo porque le ha caído una multa, pero antes no lo hacía. Así que si ustedes tienen duda, cámbiense la contraseña, como bien dijo Discord, por si acaso, por si acá, porque, oye, Discord es una herramienta estupenda, supera con creces a TeamSpeak, supera con creces a Mumbley, a Ventril, a todas las alternativas, incluso a Skype. No había cosa peor que un usuario que te dijera, oye, ¿te vienes a Skype a jugar? Uy, tío, eso te daba un lag en los juegos, eso era horrible, es que no se podía jugar en Skype, pero siempre tenías algún amigo pesado que te decía de conectarte en Skype. Oye, bendito Discord, bendito Discord, oye, que por fin solucionó eso, pero bueno, puede ser que tengan ahí unos problemas de seguridad. Así que ustedes, hombres previsores, mujeres previsoras, muchachos, chicos, chicas, van a Discord y revisan un poco y le cambian la contraseña y cambian los datos y hacen ustedes lo que tengan que hacer por proteger lo que es suyo. Ya saben, el que avisa no es traidor. En fin, hoy otra noticia más, una curiosidad de Discord, una advertencia, un poquito aquí de información para la gente que lo usa, pues que oye, que lleve cuidado, que se cambien las cosas, que sepan que Francia los ha denunciado, que les ha metido una multa por ser un poquito mandingas. Así que bueno, abrazo fuerte, espero que disfruten del contenido del día. Ya saben, estamos en TikTok, estamos en las demás redes sociales también activos. Para mí ha sido un verdadero placer acompañarles en este lunes fantástico y maravilloso. Espero que lo hayan pasado muy bien, nos vemos en el próximo vídeo. Vamos que nos vamos.